Gracias, Presidente. Creo que creemos en realidad que es válido y es importante discutir el nivel de relevancia que tiene la solución del problema de los holdouts para el futuro de la Argentina. Bueno, algunos le asignan más valor a esa solución, otros le asignan menos valor a esa solución. Lo que sí sabemos es, y a partir de los dictámenes que se firmaron en estos días en las comisiones, que la inmensa mayoría de esta Cámara de Diputados cree importante solucionar el problema con los holdouts. Todos sabemos además, Presidente, que esta solución nos va a ayudar a solucionar otros problemas de la Argentina. No nos lo va a traer. Liza y llanamente a los demás problemas solucionados. Nos va a ayudar, Presidente. Muchos hacemos especulaciones respecto de cuánto puede bajar la tasa de interés y si soluciona el problema. A algunos otros le podemos asignar otro valor a la dinámica económica a partir de la solución de esta cuestión. Lo que sí sabemos todos es que es importante solucionar el tema. ¿Por qué, Presidente? Porque la mayoría de nosotros está seguro que en el mundo en el que vivimos, en el país en el que vivimos, es muy difícil salirse de las relaciones que tienen los países entre sí y los países entre sí, sobre todo los estados y los sistemas financieros. Es cierto, Presidente, que hay que revisar esas relaciones. Entonces, absolutamente de acuerdo con que la Argentina tiene que ser punta de lanza en revisar cuáles son esas formas de relaciones. Por eso no es una cuestión menor lo resuelto en la ONU. Por eso no es una cuestión menor que la mayoría de los países cuando emiten deuda toman previsiones en sus bonos, en sus prospectos de bonos para que, si en el desafortunado caso de que caigan en default, no les pase lo que hoy nos está pasando a la Argentina. Es así. La mayoría de los países saben cómo es el capital. Y el capital es igual en todas partes. Sobre todo el especulativo financiero. Ahora, todos los países sabemos que necesitamos del capital, sobre todo el de inversión, para convertirlo responsablemente en inversión productiva para que la nación avance. Es así. Ojalá solo pudiéramos vivir con lo nuestro. Pero el mundo entero vive de esta relación. Y el mundo que sobrevive a lo peor del capitalismo financiero internacional es el que toma previsiones y se comporta como corresponde, de manera responsable. Hay que hacer justicia con algunas cosas. Porque si no, nos perdemos en las discusiones especulativas. Que son solamente políticas a los fines de quedarnos con alguna bandera que ni siquiera nos hace falta quedarnos. La Argentina entró en default de deuda generalizado, producto de la crisis del 2001. Alguien recordará quién la declaró. Este Congreso aplaudió. Sí, Presidente. Algunos no, la mayoría sí. Y ahí empezaron los problemas. Y ahí empezó también la obligación de la Argentina, no solo de salir de su crisis, de hacer que los argentinos no la paguemos, sino además volver a reestructurar la deuda. Y fue Néstor Kirchner el que empezó, es cierto, la tarea de la reestructuración de deuda. Con un resultado, el 93% en varios tramos. ¿Gran aceptación? Absolutamente. ¿La mejor tarea para la negociación de una reestructuración de deuda? ¿Quién puede decirlo? Hay algunos que dicen que fue tremendamente exitosa, hay algunos que dicen que no fue del todo exitoso, porque al quedar el 7% afuera, ese 7% puso en riesgo el 93%. Y efectivamente es así. De hecho, hoy, al día de hoy, lo que estamos discutiendo en este Congreso es cómo solucionamos ese problema para terminar solucionando también el problema que tenemos con el 93% reestructurado, al que le vinimos pagando, al que le vinimos cumpliendo. Como una acción, Presidente. Porque así se debe hacer. Entonces, nos ponemos de acuerdo de que el problema no empezó, no está desde hace 15 años abierto. Técnicamente sí, desde que caímos en default. Ahora, el tratamiento del 7% obligaba a una estrategia que obviamente es diferente a la del 93% que ingresó al canje. ¿Por qué? Porque habían tomado la decisión de no entrar al canje. Y por tanto sabíamos, como bien lo dijo el miembro informante del Frente para la Victoria, que muchos de ellos especularon con el negocio no sólo de cobrar más no entrando en el canje, sino además de ir a litigar porque tenían la espalda financiera ilegal para hacerlo. Por supuesto, como lo dije en la comisión, algunos podríamos haber pensado que esos juicios se podrían haber llevado de mejor manera. Es más, algunos pensábamos que se podían llegar a acuerdos como los que hoy estamos llegando sin tener que llegar a la situación de sentencias firmes. Algunas con establecimiento de montos en dinero y otras no. Lo cierto es, Presidente, que no se puede negociar de igual manera en el canje de deuda que con una sentencia puesta sobre la cabeza. Eso es así. Así que para los discursos tenemos que tener bien en cuenta que esa es una diferencia sustancial. ¿Qué está haciendo el equipo económico del Presidente Mauricio Macri? ¿Qué estamos proponiendo como bloque de oficialismo de cara a la responsabilidad que tenemos que tener con nuestra Nación? Le hemos propuesto a los holdouts, a los fondos buitres, o como les quieran llamar, las calificaciones corren por cuenta de cada uno y seguramente van a ser coincidentes. ¿Qué queremos pagarle a partir de las sentencias que tienen con quitas? Yo no le encuentro nada de malo pagar una sentencia con quita. Porque lo que uno podría venir a decir es quiero el 100% del derecho que un juez en la última instancia me reconoció. La verdad que el equipo económico, sí señores, hizo un buen trabajo de negociación porque logró quita y logró una gran quita. El Ministro Prat-Gay y el Diputado Laspina se dedicaron a hacer el cálculo económico de lo que ganaron los reestructurados en relación a los que hoy le estamos pagando, aún con sentencia firme en tercera instancia. Y no es mucho más. Y además, Presidente, dejamos abierta la puerta, porque así debe ser, para que los que no tienen sentencia se sientan tentados, se sientan inducidos a venir a negociar con la República Argentina. ¿En qué condiciones? En la oferta base, para no pagarles a nadie de más de lo que merece. Porque lo que hay que pagar es lo justo. Lo justo. Lo justo de una negociación, lo justo de una sentencia o lo justo de una negociación del pago de sentencia. Eso es lo que estamos haciendo, Presidente. Ni más ni menos que eso. Pero nos puede posibilitar la regularización de la deuda soberana. Hay algunas cosas que se dispusieron acá como argumentos por los cuales decir que no. Porque la verdad que este es un debate para decir que sí o es un debate para decir que no. Y quienes en un principio, muchos de los que hoy estamos acá, decían que no, expresaban el por qué no. Y en el largo debate, merecido largo debate de este tema en las comisiones y posterior a las comisiones, se han encontrado consensos tales así, que quienes hoy expresan voluntad de votar a favor son muchos más que los que al principio expresaban voluntad de votar a favor. ¿Y por qué? Porque se han aclarado dudas. Porque se han hecho modificaciones. Y porque se han revisado probables errores que el proyecto contenía y que el oficialismo no ha tenido en consideración. Bienvenido el resultado. Pero hay un gran número de diputados, yo creo que minoritario y decreciente, pero es un número considerable de diputados que consideran que esta no es una buena solución. Y dan sus argumentos. Y hoy lo hicieron de manera muy respetuosa. Pero nosotros queremos contestar esos argumentos de manera respetuosa. Lo hizo en gran medida el diputado Laspina. Pero la verdad que la cosa es así. Y yo voy a ir algunos puntos por puntos sin quitarle el tiempo al diputado Pastore. Se dijo que no era necesaria la derogación de la ley Cerrojo. Sí es necesaria la derogación de la ley Cerrojo. Y voy a decir por qué. Por una cuestión esencial. Y una cuestión esencial que va muy en línea con lo que ustedes plantean en su dictamen. Ningún juez de ningún tribunal puede obligar a un funcionario argentino a violar una ley argentina. Ninguno. Pero sí estamos obligados como nación a cumplir una sentencia. Por tanto, para que nuestros funcionarios puedan cumplir con una sentencia, aún con quita necesitamos derogar la ley Cerrojo. En segundo lugar, la ley Cerrojo, y de manera discutida, podía servir, podría haber servido para negociar con los holdouts cuando no había sentencia. Pero carece de sentido cuando las sentencias están puestas. Hoy necesitamos remover la ley Cerrojo. La ley Cerrojo no es un problema para los hold-in ni para los holdouts. Es un problema para la Argentina con sentencia puesta. Lo que nosotros necesitamos es que el Estado tenga las manos libres para poder ir a negociar esa ejecución de sentencia y para poder ir a negociar con los que no entraron en ningún acuerdo todavía. ¿Por qué? Porque el riesgo se va a minimizar a cero cuando el 100% de los bonistas en default entren en una forma de acuerdo con la Argentina. Y no es cierto que la ley Cerrojo conlleve riesgo potencial por eventuales reclamos del 93%. Lean la ley Cerrojo detenidamente. Es una autoimposición del Estado argentino para negociar con los holdouts. No hay un solo artículo que le dé una facultad, ventaja, derecho o como le quieran llamar, a ningún bonista reestructurado del 93%. Eso sí era la cláusula Rufo y venció. Me alegro que hoy lo reconozcan con toda claridad. Pero hay que ser sinceros, Presidente. Si es por esas dos leyes, el riesgo es muy bajo. Y no es que el Procurador no contestó, no se quiso arrogar facultades que no tiene. Y sí contestaron los estudios de abogados que contrataron los gobiernos anteriores a los nuestros. Debe querer decir que gozaban de la confianza de ustedes, como al parecer siguen gozando de la confianza de la nuestra. Y ellos sí en su dictamen dijeron que hay bajo riesgo. Y obvio, volví a contestar por las dos leyes. Así que cuando discutamos la posible litigiosidad producto del acerrojo, tráiganme un artículo que diga que alguien tiene un derecho adicional de cobro. No lo tienen. Soberanía, Presidente. Se tiene establecida la jurisdicción. Como lo hicieron los canjes de deuda. Así que es una discusión pendiente. Pero la verdad que para que esto sea eficiente es necesaria la prórroga de jurisdicción. Lamentablemente hay que hacerlo. Pero para que sea exitoso hay que hacerlo. La segunda, muy importante, las inmunidades. Este proyecto protege a los bienes argentinos y los bienes soberanos argentinos mucho más estrictamente y ampliamente que lo que los hacían todos los canjes de deuda y todas las renegociaciones anteriores. Punto a favor. Limitación de deuda. Se establece la limitación de deuda producto de los acuerdos a la cara de la sociedad. No por abajo de la mesa. En el debate público. Los pagos a los abogados, ya dijimos, conlleva perder un juicio, pagar las costas. Por tanto, señores, si no quieren que paguemos todo eso, hubiesen traído una mejor solución. Desde el vencimiento de la Rufo hasta el cambio de mandato del anterior presidente. Y entonces nosotros estaríamos hoy como Nación gozando de los beneficios de una buena negociación. No lo pudieron hacer. La historia va a juzgar por qué no lo pudieron hacer. Si es por falta de capacidad, si es por quedarse con una bandera determinada, o si es porque en realidad convenía más mantener el conflicto que solucionarlo. Yo no creo que esta última haya sido la verdadera motivación. Pero la nuestra es solucionar el problema, presidente. Invitamos al resto de los diputados a que nos ayuden a solucionar ese problema. Porque a partir de esos problemas vamos a poder, nosotros, y esta vez sí, como Nación soberana, decidir en cuánto nos endeudamos, con qué objetivo nos endeudamos, a qué tasa nos endeudamos y qué manejo hacemos de esa deuda. Porque acá no hay nadie que no haya tomado deuda. Lo que sí queremos saber, hacer, presidente, es ser libre, con las dos manos libres, para no terminar pagándole a Venezuela o a China las tasas que el mercado usurario sí nos están pidiendo hoy. Y no como nuestros países hermanos. Y la segunda y última cuestión. Nosotros queremos ser soberanos. Efectivamente queremos ser soberanos, presidente. No vamos a dejar que nadie nos dicte ni una ley. Por eso hoy estamos discutiéndola acá. Y no le vamos a regalar nada de lo que corresponda a nuestra nación decidir. Pero no vamos tampoco a ser irresponsables con lo que nos toque. Venimos a solucionar lo que no produjimos. Pero estamos en condiciones de decir que esto nos va a ayudar a salir de otros problemas. Muchas gracias. Gracias.